RUIDO BLANCO Es muy importante que la gente conozca la historia real del jazz en Jalapa porque mucha gente piensa que el jazz en Jalapa surge a partir del Jazz Hub y eso es una gran mentira porque hay muchísimos maestros, muchísimos músicos atrás de todo este movimiento en Jalapa. El objetivo de Cisne El Garejo y Deli Meléndez, fundadores de RUIDO BLANCO, es posicionar el gusto por la música en vivo en espacios locales con eventos cada mes. La productora lo que quiere es acercar precisamente a todas aquellas personas que no tienen esa oportunidad de mostrar su trabajo y la productora sí está abierta a recibir mujeres también. La cita es este viernes 30 de noviembre a las 9 de la noche en el Salón La Burbuja del Hotel Jalapa. El costo de la preventa es de 120 pesos y de 150 en el día del evento. Héctor Morales Juárez, RTV Más Noticias. Ardenas Juárez Juárezуры. Ardenas Juárez to neuros Juárez. Ardenas Juárez. Ardenas Juárez. Ardenas Juárez. ¡Gracias!